En el tiempo Que te he amado Con mi amor te has divertido Mi cariño Tú no tienes nada más Por diversión En tu proceder Comprendo que tú nunca me has querido Pues que tú no tienes alma Ni tampoco corazón Si tuvieras sentimientos No me harías tanto daño Ni serías el motivo De mi amarga perdición Pero cada vez que intento Solo encuentro tus engaños Que lastima tristemente Mi angustiado corazón Si algún daño te he causado Te suplico me perdones Si no fui lo que esperabas Dame otra oportunidad Pero explícame el motivo Antes de que me abandones ¿Por qué causa quieres irte Si yo te amo en realidad? ¿Por qué quieres hacer ruinas De este amor que yo te ofrezco? Si en el mundo no habrá nadie Que te quiera más que yo Tú me engañas y me humillas Y eso yo no lo merezco Si una vez tú me fallaste Y mi amor te perdonó Después de tanto querernos Para ti hoy soy un extraño ¿De qué me sirvió ser bueno Si tu amor fue falsedad? Pero el mundo va girando Y ya verás que con los años Vas a ser tú quien regrese Cinturando caridad Cinturando caridad CC por Antarctica Films Argentina